La Escuela de Atletismo ha retomado su actividad en la ciudad deportiva después de la suspensión de las clases y ya se encuentra a pleno rendimiento con todos los turnos que ofrece al completo. Una oferta válida para adultos y menores, incluso de forma simultánea, lo que facilita la práctica deportiva a los diferentes miembros de la familia. Con muchísima ilusión, puesto que tras un mes que hemos estado prácticamente otra vez por medidas, como ya sabemos todos, pues con ganas. Pensábamos que había como iba a responder la gente y la gente lo que ha respondido es con muchísimas ganas. Tal y como estaban respondiendo también antes de este último cierre y la verdad que nosotros encantados y creo que con más ganas que ellos también de que se tomen todas estas prácticas deportivas porque son muy, muy, muy necesarias. Las clases de atletismo se desarrollan atendiendo a un protocolo de seguridad, guardando las distancias entre los deportistas y los grupos que forman. No obstante, cuentan con la ventaja de poder hacer ejercicio al aire libre. Ha sido poco tiempo de Navidad. En ese momento la gente suele querer volver a retomar la actividad recuperarse y ha sido como quedarnos con el caramelo en la boca. Pero bueno, a la vista está que hemos abierto y lista de espera en muchas de las clases. Los niños con muchísimas ganas, asistencia a tope. Así que muy bien la dinámica. Todos los interesados en practicar atletismo aún pueden inscribirse en las oficinas del Centro Deportivo EVA o en la piscina cubierta del rodeo. En Coín yo siempre digo, tenemos unas instalaciones muy repartidas por todo el municipio, que eso creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Y luego que hay mucha tradición deportiva, hay muy buena oferta deportiva. Solamente tenemos que saber utilizar esa oferta deportiva por parte de la población para poder que entre todos en esta medida arribemos ese hombro para que esto cada vez se alargue el máximo tiempo posible y no se cancelen las actividades como tal. Los pinos que están todos los fines de semana y durante todas las tardes llenas de gente, piscina cubierta, los gimnasios también están con ganas de entrar, el tema de fútbol, el tema de polideportivo... La verdad que todo el mundo está respondiendo muy bien y yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien. ¡Vale!